Música Hacían solo mercado nacional y en el año 81 ya mi padre se introdujo en el mercado exterior. Empezaron en Francia y ya ahí sí se buscó el nombre de Sarkis. Música Cuatro productos principales, 95% de exportación. Francia, Inglaterra, Holanda, Bélgica, Suiza, países nórdicos y se picotea algo con los países del este y algo de aéreo a los Emiratos Árabes. Música Cuatro productos principales, aguacate y mango primero y después el cuncua que hay una finca de cuncua de la empresa y la castaña que también. El cuncua es como la naranja pero una naranja enana. Es un poquito más ácida. Lo que pasa es que se consume con la piel también. Se come con la piel entonces hace un sabor agridulce. Música Desde que mi padre a lo mejor con algunos más de por aquí de la zona pueden haber sido los pioneros en el aguacate en España. Música Lo principal es la frescura. Digamos que hoy se está cogiendo aguacate, mañana se pueden envasar y en tres días están en Inglaterra. Música Música Música